Los Red Bull han dominado los libres 1 del GP de Brasil, pero con el orden cambiado, pues Checo Pérez ha impuesto a Charles Leclerc, 0.004, y a Max Verstappen, 0.008 segundos. Fue la antesala de la clasificación de este fin de semana de formato sprint, 20.00 horas, donde Carlos Sainz aspira también a la Pol para la carrera del sábado. Ferrari montó el compuesto rojo de Pirelli, C4, al final, pero con el medio, C3, Sainz fue capaz de ser cuarto a 0.251 de Pérez, lo que le situaría de lleno en la pelea por la Pol, que sería el cuarta de la temporada con Ferrari. Su vuelta final no fue del todo buena, aunque pese a ello está a 0.186 de Checo. Hamilton, Quinto a una milésima de Carlos y Roussel tampoco pueden descartarse para el mejor puesto, pues este es un circuito de diferencia exiguo si una gran vuelta puede conceder alguna sorpresa inesperada. Antes del inicio, la FIA confirmó que Sainz cambiaba al ICE, unidad de combustión interna, de su F1-75, la sexta de esta temporada, lo que le acarrea cinco puestos de sanción para el domingo, pero no para el sprint del sábado. Puede luchar por la Pol de forma plena. ¡Gracias! ¡Gracias!